Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Santiago Igom. Gracias, Presidenta. Mire, la verdad que no sé plantear este tipo de cuestiones de privilegio, pero me parece que ha sido no grave, sino peligroso lo que ha dicho la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por eso esta cuestión de privilegio está dirigida hacia ella y al Ejecutivo Nacional. La Ministra planteó hace unos días en un canal de televisión que 5 ministros de la provincia de Chubut habían sido secuestrados en la paritaria por los docentes. Digo, es uno de los delirios más grandes que he escuchado no sólo fue desmentido por los ministros automáticamente, sino que están los videos de que cuando entraban a la paritaria docente era la misma policía, por orden del Ministro Mazón y Ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, que ponía candado a las puertas. Más allá de cómo se va resolviendo el problema en la provincia de Chubut, me parece que este tipo de comentarios que hace la Ministra no sólo ofende a los chubutenses en general, sino que además le hace un gran daño al gobierno de nuestra provincia, del cual soy opositor, pero no voy a permitir por ser opositor que una Ministra con total irresponsabilidad en sus dichos termine dañándolo. Porque la verdad que en un momento de gran conflicto social que hay, que la Ministra esté diciendo, no sólo que secuestraron a 5 ministros, sino que además el día donde hubo un tumulto, que falleció lamentablemente un comisario, los gremios decían déjenlo, déjenlo, que no tiene nada. Cuando las filmaciones muestran cómo los manifestantes y la policía lo retiraban juntos y fueron ellos quienes permitieron que rápidamente acceda a que lo puedan retirar. No entiendo cuál es la intención de la Ministra, aunque sí lo sospecho, pero me lo voy a guardar para mí. Lo que quiero decir es que cada vez que intervino con algún dicho o con una acción la Ministra Bullrich en la Patagonia y en la provincia de Chubut, las consecuencias fueron nefastas. Necesitamos los chubutenses que por un ratito la Ministra trate de entender la situación que se está viviendo. Y en vez de que intervenga la Ministra de Seguridad, necesitamos que intervenga el Ministro de Educación Finocchiaro, que se haga presente y que ayude a resolver los conflictos que en este momento tenemos en la provincia. Porque necesitamos que el Gobierno Nacional intervenga para aportar los recursos necesarios para solucionar este conflicto que lleva más de 70 días de paro y que lleva más de 105 días de acampes. Entonces, esta cuestión va dirigida a la Ministra y también pedirle el favor que por favor se abstenga de estar diciendo este tipo de cosas, porque no solo afecta a todos los chubutenses, sino que además está afectando profundamente al Gobierno de mi provincia. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor Diputado. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.